¿Qué pasa con Emiliano Medina? ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Saludo a toda la audiencia, muy contento por haberte encontrado nuevo después de tanto tiempo en este ambiente tan hermoso que lo deportivo, lo futbolístico y bueno vos con tus emprendimientos, así que nada. Como análisis la verdad bastante positivo, nosotros venimos trabajando desde la liga local, después de Copa Termas y hemos continuado con esa base y ahí hemos detectado algunos flagelos en ciertos sectores de la cancha, defensa, arqueros, medio campo y bueno. Hemos buscado reforzarnos con gente del medio local, algunos chicos de Central Córdoba, otros de la liga tucumana y bueno nada, la verdad muy contentos por el rendimiento del plantel, del equipo. El primer partido a pesar del calor se ha aguantado bastante bien y bueno nos empataron sobre la hora, así que por ahí un sabor amargo ese empate. Y después con Unión la verdad que metimos un partidazo importante, se corrió de igual a igual, se generó bastante los primeros 30, después hubo ahí una parte que Unión empezó a manejar la pelota, pero para nosotros lo más importante es que tenemos un equipo que está ordenado, cada cual en su puesto, entiende, se practican los relevos, se marca bien en pelota parada que lo veníamos sufriendo, así que nada, muy contentos por eso. Sí, bueno yo trabajo allá en el club como dirigente digamos a Donores ya hace 5 años, primero la vicepresidente y el año pasado la comisión decidió ponerme como presidente. La verdad que hemos crecido mucho en infraestructura, aprovecho esta oportunidad para darle gracias al señor gobernador de la provincia, el doctor Gerardo Zamora, por los aportes que nos mandó para hacer el sistema eléctrico en la luz, también hemos conseguido en este último 25 de mayo, en el aniversario, el riego por aspersión también, la compra del riego, también hemos crecido, estamos haciendo ahora los vestuarios, modificándolos, bueno un salón de los múltiples, también agradecer al señor ministro de turismo y deporte de la nación, Matías Lámez que a través de él también hemos conseguido muchos programas y el estado provincial empezó a trabajar con el nacional y no puedo dejar pasar la oportunidad para mandarle un abrazo grande y un saludo a nuestro querido intendente, el señor Jorge Alejandro Múndice que siempre también nos está apoyando en todo momento al deporte terma y sobre todo nosotros como club, hoy hemos podido venir acá gracias al traslado que el municipio se hizo cargo, así que nada, contentos por eso, el club está avanzando mucho en infraestructura, en lo deportivo, en lo social, la verdad que es un año 2023 muy hermoso, para nosotros, hemos salido campeón de la liga termense, después de 10 años, campeón del fútbol femenino que se hace por primera vez en terma oficial, también salimos campeón, hace poquito se consagró campeón la reserva, el sub-17 también, así que nada, en la parte esa estamos muy bien trabajando con mucha gente del club, los grandes que les llamamos nosotros y un grupo de jóvenes, así que nada, muy contentos por eso. Muy bien, ahí estaban las palabras de Emiliano, la verdad que muy atentos con nosotros al recibirnos, por supuesto, al informarnos cómo estén trabajando, y estuvimos este fin de semana, bueno, la verdad que primero, te doy a la derecha, todo un visionario. Sí, el gordo ya había dicho en su momento que ojo con los equipos de termas. Sí. Sí, pero... Bien, gordito. No, no, está bien, ídolo, vamos, vamos a la gente de terma, ¿sabés qué? Vamos a la gente de terma. Te lo juro, me encantaría porque tengo muchos amigos en terma y mucha gente que quiere trabajar serio en terma. Me encantaría que terma haga un complejo, ¿sí?, futbolístico, futbolístico, porque hay muchos jugadores reinteresantes en terma. ¿Sabés cuántos equipos vendrían a hacer la pretemporada, terma? Sí. ¿Sabés cuántos equipos, si vos tenés tres, cuatro canchas lindas en condiciones, vos estás cerca de Santiago, cerca de Tucumán? Claro. Tenía un montón de cosas para hacer, ojalá Dios quiera puedan hacer cosas ahí en terma, porque sería muy importante. Bueno, tenemos el resumen de Vélez, que perdió ante Unión Santiago, con el de Martín Torres, ahí en el Coliseo de los Sueños, estuvimos con el licenciado Raúl Guzmán. Partido clave, ¿no? Sí. Partido clave, porque Vélez tiene que ir a jugar dos partidos a terma. Así es. Tremendo lo que juega el 10, Milton Jerez. Milton Jerez en Unión Santiago. Sí, sí. Buen jugador. Ahí estábamos viendo las primeras. González el arquero. Sí, aproximaciones. González de... Ah, el central corto. Sí, esta fue clara de Vélez. Sí, Vélez tiene una base de jugadores de Central Córdoba, como vos nos habías comentado el pasado programa. Ahí veíamos algunos de los momentos. Esa fue clara, mirá. Esa fue clara. Esa fue clara que le queda. Mirá, mirá. No, clarísima. Clarísima. Muy clara. Guillermo Infante fue el árbitro del partido. Exactamente. Fernando El Niño Torres, el 9 de Vélez, de San Ramón. ¿Lo ubicás? Fernando Torres. Sí. Lo tuve yo, lo traje yo. ¿Le dicen El Niño también? No, a ese le puso el licenciado. Ah, porque... Niño Torres, hay uno solo. Parece que es el español, ¿eh? Sí, el español. El que jugó en Atlético de Madrid. Claro. Mirá, ahí está tu amigo Luis Levis Zamón. El negro Levis Zamón. El inoxidable. El hombre de los ascensos, dice. Acá creo que viene el gol. El de la experiencia. Acá creo que viene el gol. No, no, en el segundo tiempo. A ver, si estamos en el segundo tiempo. Sí, acá está el gol. Mirá, mirá el central. Tac. Mirá, casi la puede sacar ahí, pero se la toca justo. Sí. Se la tocó justito. Sí. Importante. Mirá esa, mirá esa, mirá esa. Estaba adelantado. Esa fue tremenda, ¿eh? Esa, en el momento estábamos en la platea de Vélez, se paralizaron los corazones. Uy, también. Tuvo para liquidar la Unión y después por poco con Iván Garzón tomando la lanza nos suele empate a Vélez. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero creo que es un triunfo importante de Vélez, de Unión Santiago ante Vélez. ¿Por qué? Porque lo deja posicionado mucho mejor a Unión Santiago que a Vélez ahora. Sí, totalmente. Así es. Porque tiene que jugar los dos partidos locales. Depende de Unión. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Y Vélez ya no está dependiendo tanto porque tiene que ir a jugar de visitante. Claro, totalmente. Sabés que después del partido hablamos con Emma Castro, el 5 de Unión Santiago. Nos decía lo siguiente. Muy bien, Emma Castro, una de las figuras que tuvo el encuentro. Primero que nada, felicitaciones por los tres puntos. ¿Qué balance se hace ahora ya un poco más en frío? Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por elegirme. Bueno, yo creo que todo el equipo ha dejado todo para poder sacar los tres puntos, llevarnos los tres puntos a la casita. Así que bueno, hay que seguir trabajando, seguir mejorando muchas cosas y bueno, como te dije, el equipo para mí ha sido uno de los artífices para que nosotros podamos llevar los tres puntos, ¿no? Bueno, por ahí era la visita más complicada, ¿no? Que había después de los pasos por Termas, llegar a este estadio donde se hacen fuerte. Imaginamos que los puntos son más importantes, son más que tres, ¿no? Sí, sí, yo creo que en realidad todos son competitivos, se ha hecho muy competitivo este torneo, así que bueno, como te dije, vamos a seguir trabajando, seguir mejorando muchísimas cosas que nos faltan y tratar de seguir de la mejor manera y hacerlos quedar los tres puntos en la casa, ¿no? Bueno, ahora van a tener dos seguidos en casa. Sí, 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 eso nos va a jugar un punto en favor, bueno, pero como te digo, va a ser muy difícil, ellos los de Termas tienen muchos jugadores de buen pie, que yo los conozco también, así que bueno, hay que seguir metiéndole para esta semana, trabajar de la mejor manera y hacernos quedar los tres puntos en nuestra casa. Lo último, ¿un mensaje para los hinchas de Unión? Que se queden tranquilos, que nosotros vamos a dejar todo en la cancha, de alguna u otra manera, estemos donde estemos, que ellos traten de tener paciencia, que nosotros vamos a tratar de dejarlo mejor, ¿no? Es más, gracias. Gracias a vos, mío. Muy bien, ahí estaba, sí, muy interesante, la verdad que... Chicos, en siete lunes es fin de año. Tremendo. En siete. ¿Siete lunes? Tantos que veían el siete por ahí, faltan siete lunes. No, 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 pero fuera... ¿Ve? ¿Ve? Pero en serio lo digo, faltan siete lunes. Ahí está, pero ahí está la tabla, año de la... Platense. Zona 14. ¡Uh, qué parejo está esa! Qué bien está Platense, pensé que estaba peleando el descenso, ¿no? El equipo de Martés. Este es el año tuyo. De Martés. Ahí está Platense, Esportivo Tintina, la encenada. Zona 14, de la región centro. El único que clasificó es Esportivo Fernández. Mirá, mirá los termenios. No, por eso te digo, los dos termenios están arriba, pero, bueno, los dos termenios tienen que venir a jugar contra Unión Santiago acá. Claro, es bravo. Para mí puede ser que clasifique Unión y Vélez, no quiero quedar mal, pero está complicado ir acá. Sí, fue complicado. Sí, tenés que aprovechar de local. Ahí tenemos la zona 16. Bueno, solamente la banda también ya está casi clasificada. Bueno, hablábamos con Matías, vos escuchabas recién lo que nos decías, donde el objetivo es clasificar primero en la zona, o sea, para evitar ese proceso de etapa competitiva también. No, pero aparte vos, cuando clasificás con muchos puntos y todo eso, siempre va a tener ventaja de Esportivo. Claro. Bien. Comercio 7 también, y bueno, que se están perfilando los dos como para clasificar. Zona 17, de la región centro. El único clasificado. Tremendo, Esportivo Fernández. Hasta ahora ganó, ganó el Clásico. Pero ahora tiene que también jugar el Clásico nuevamente. Así es. Y hay que ver si alguno de esos segundos lo pueden clasificar. Hay que sumar puntos, Independiente Fernández, o Tráfico. Bueno, así quedaron lo que fue al terminar, al finalizar la fecha 4 del Torneo Regional Federal Amateur, donde, como decíamos, en algunas zonas la cosa está realmente pareja y en otras hay equipos que toman distancia. La de la muerte, la zona de la muerte es la de Terno. Sí. Absolutamente. Ahí llego. Ahí llego. Bueno, te digo que se viene ahora en el barrio chino. No. Matallas. Sí, pero lindo. Ojalá que no haya ningún tipo de problema y sea, porque los equipos están jugando bien. Vamos a tener que ir a Termas. Sí o sí. Sí o sí. Yo tengo un par de amigos ahí que nos van a hacer unas empanadas. Tengo una casa ahí. ¿Vos querés ir a ver partido? Tengo casa ahí, Tiro. Las dos cosas. Bueno, yo voy a comer. Bueno, y ver el partido. Y después ver el partido. Y después, ah, no, está más el famoso boliche ese que estaba en el centro que empezó con M. Bueno. No, no, no. Está bueno. Vamos al casino, tiramos una bolita. Quedamos ahí, porque se llama caché en el casino también. Está bueno. Ahí pudo ir con tercer tiempo. Ahí pudo ir con tercer tiempo. Chico, nos vamos. Germán, un gusto y disfruto su día. Gracias, gracias a Gustavito y a saludar a todos. Ahora le vamos a hacer un brindis aquí que preparamos con la producción. Bueno, ¿tenés algo? Claro, para brindar. Paola, gracias. No, por favor, nos vemos el lunes. Nosotros nos encontramos pronto. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.